Hola, muy buenas a todos. Soy Pablo Martínez, soy el editor del blog Aprendiendo Informática y hoy vamos a empezar, hoy he decidido hacer un artículo pues un poquito más animado, ¿vale? que os enseñe pues un poquito cuál puede ser el trabajo del día a día, ¿vale? una de las tareas del día a día con nuestros PCs. Entonces lo que voy a hacer, como he visto he iniciado el Internet Explorer, vamos a acceder a Aprende Informática y lo que vamos a hacer es una tarea en principio simple, sencilla, ¿vale? vamos a descargar un fichero de vídeo y lo vamos a visualizar, ¿vale? en teoría es una tarea muy sencilla, ¿no? o sea, en teoría realmente es una tarea muy sencilla pero los usuarios menos experimentados con el uso de equipos informáticos pueden tener problemas, ¿vale? y vamos a ver qué problemas son los que podemos tener, ¿de acuerdo? vamos a realizar la descarga, ¿vale? mediante... al pasar la mano por encima de estas letras vemos que aparece una mano, ¿no? perdón, al pasar el cursor vemos que aparece una mano, ¿vale? y vemos que el texto cambia, pasa de estar subrayado a estar sin subrayado esto que nos indica que es un enlace, ¿qué es lo que nos indica realmente que es un enlace? ¿que deje de estar subrayado? no, aunque aquí todos los enlaces están subrayados, ¿eh? lo que nos indica realmente, por ejemplo, al pasar por estos enlaces de aquí, el cursor vemos que aparece una mano, ¿esto que nos indica? que es un enlace porque se cambia el tipo de cursor por una mano, ¿de acuerdo? entonces vamos a acceder a las aplicaciones de Windows, ¿de acuerdo? y vamos a descargar el videotutorial, las aplicaciones de Windows XP parte 1, ¿vale? y vamos a tratar de visualizarlo en este sistema le damos a save, ¿vale? por norma general pondrá guardar, ¿vale? y lo vamos a guardar, por ejemplo, en mi PC, bueno, en mis documentos voy a crear una carpeta mediante este icono y la voy a llamar descargas, ¿vale? y dentro de descargas creamos otra carpeta, vemos que aparece crear nueva carpeta que se va a llamar videotutoriales, ¿de acuerdo? accedemos a videotutoriales y le damos a guardar se inicia la descarga de internet, ¿de acuerdo? del fichero y ahora vamos a observar el primer problema que vamos a tener a la hora de, bueno, de descargar ficheros de internet, ¿de acuerdo? tenemos un equipo, ¿vale? recordemos, tenemos un Windows XP recién instalado ¿de acuerdo? que no tiene nada más que el propio sistema instalado y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede cuando descargamos un fichero de internet, ¿de acuerdo? esta es la versión 8 de Internet Explorer, por lo que puede ser que este cuadrado de aquí no os aparezca a vosotros, ¿vale? pero por lo demás, Internet Explorer 7, Internet Explorer 6 6.1 creo que es, es exactamente igual, ¿vale? varía de aquí bueno, ha descargado el archivo, ahora lo está copiando al disco duro y nosotros lo que vamos a dar es a Open Folder, ¿vale? a vosotros por norma general aquí os va a aparecer abrir, o sea, ejecutar, abrir carpeta y cerrar, ¿vale? nosotros vamos a abrir carpeta, ¿vale? Open Folder, ¿de acuerdo? y accedemos al fichero ¿vale? ejecutamos un doble clic y vamos a ver lo que pasa Windows no puede abrir este archivo archivo Windows XP Aplicaciones 01.rar ¿qué está pasando con este fichero? lo que está pasando es, bueno, simplemente que el sistema no tiene ningún programa con el cual abrir este fichero ¿vale? este es un fichero que tiene una extensión .rar, ¿vale? no es un fichero que el sistema que Windows XP pueda reconocer entonces lo que vamos a tener que hacer, ¿eh? puesto que es un fichero con extensión .rar vamos a descargar un programa que nos permita abrir ese tipo de ficheros por ejemplo vamos a descargar el WinRAR, pero para descargarlo hay que buscarlo en internet pues vamos a buscar vamos a ver cómo procedería, lo que vamos a hacer es descargar WinRAR, ¿vale? entonces vemos que en WinRAR España descargas, tenemos en WinRAR, ¿vale? al ejecutar WinRAR y aquí tenemos varios ficheros, ¿vale? varios programas tenemos el WinRAR 3.71 para Windows en español, ¿vale? pues este es el que vamos a descargar ¿vale? le damos a SAVE que es guardar y en descargas voy a crear una nueva carpeta que se llame programas y dentro de programas voy a guardar este fichero ¿de acuerdo? se está descargando, vemos que ocupa poco, se descarga rápido ¿vale? antes hemos seleccionado abrir carpeta, pero ahora puesto que lo que queremos es instalar el programa pues directamente podemos ejecutarlo así que presionamos sobre el botón RAN, ¿vale? que a vosotros en vuestro sistema os pondrá ejecutar ¿vale? presionamos sobre este botón, el primero volvemos a presionar sobre ejecutar y hemos accedido a la instalación, ¿vale? presionamos sobre instalar aquí nos dice que asocia WinRAR con este tipo de extensiones, le decimos que sí dejamos las opciones por defecto en esta ocasión, le decimos que aceptar ¿vale? y listo bien el primer cambio que vamos a tener es que este fichero que antes parecía aparecía con un icono extraño y al hacer doble clic no se ejecutaba correctamente vamos a ver ahora lo que sucede, ¿vale? voy a hacer un doble clic bueno, hacemos un doble clic y vemos que el fichero se abre ¿de acuerdo? entonces lo primero que vamos a hacer con el WinRAR es extraerlo extraerlo aquí mismo, entonces presionamos con el botón derecho y le decimos extraer aquí ¿vale? puesto que tenemos WinRAR instalado el sistema va a ser capaz de hacer lo que corresponda con ese fichero ¿de acuerdo? muy bien, se está extrayendo el fichero se ha extraído ¿vale? y vamos a proceder a visualizarlo vamos a ver si tuviéramos algún problema más hacemos doble clic sobre el fichero y ahora se abre el reproductor de Windows Media 9 series ¿vale? reproductor de Windows versión 9 bueno, presionamos sobre siguiente dejamos las opciones por defecto no vamos a entrar en detalles siguiente y finalizar ¿de acuerdo? ahora Windows va a intentar reproducir el fichero ¿vale? pues bueno aquí estamos viendo el videotutorial ¿vale? vamos a ver bueno, puesto que esto está en una máquina que es una máquina virtual pues tiene algún problemilla pero bueno, vemos que estamos viendo el vídeo correctamente ¿vale? esto es un vídeo que tenéis voy a cortar el volumen del vídeo esto es un vídeo que tenéis disponible en internet ¿de acuerdo? pero el hecho de estar en una máquina virtual pues le presenta algún problema al equipo ¿vale? va lento pero por norma general no vais a tener ningún problema ¿de acuerdo? bueno, cerramos el Windows Media Player y este videotutorial lo podíamos dar por zanjao pero no vamos a ver una última cosa hemos descargado un fichero ¿vale? ese fichero ¿dónde está? bueno, tenemos varias formas de acceder al fichero una es a través de de mi PC ¿vale? bueno, a través de mi PC no, perdón documentos recientes ¿vale? a través de documentos recientes podemos acceder pero al acceder se nos abre el fichero ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es acceder a través del explorador de Windows ¿de acuerdo? accedemos a través del explorador de Windows aquí se nos abre el explorador de Windows que por defecto se nos va a abrir en mis documentos ¿vale? en mis documentos tenemos descargas y dentro de descargas tenemos videotutoriales son las carpetas que hemos creado antes ¿de acuerdo? dentro de videotutoriales vemos que tenemos el fichero descomprimido y el fichero comprimido ¿hm? y en programas pues tenemos el WinRAR que es el programa que hemos tenido que descargar para poder abrir el fichero y acceder a la información que había dentro vamos a ver si no me falla la memoria en mi PC exactamente tenemos un enlace a mis documentos y al pinchar en mis documentos accedemos de nuevo a descargas y otra vez accedemos a los dos ficheros al que hemos descargado comprimido y al fichero del programa bueno pues con este videotutorial lo único que intento es animaros un poquito ¿no? al tema de internet como hemos visto las descargas yo las he realizado de dos sitios de confianza ¿vale? el primero de los dos sitios al que he accedido era aprende informática ¿vale? es de confianza para mí es de confianza porque el sitio es mío yo tengo mis equipos debidamente protegidos con sistemas antivirus etcétera entonces sé que mis equipos están limpios en ese sentido y el segundo sitio al que hemos accedido es la página oficial del programa WinRAR WinRAR.es ¿vale? cuando accedemos a a las páginas oficiales de los software por norma general ¿vale? se va a ser muy difícil por no decir prácticamente imposible que descarguemos un virus o algún tipo de software oculto con ese programa que estamos descargando ¿vale? entonces bueno la descarga se ha realizado de dos sitios de confianza ¿eh? recuerdo los dos enlaces uno era este enlace ¿eh? sabemos que es un enlace porque al pasar el cursor por encima se transforma en una mano y en este como vemos sucede lo mismo al pasar por los enlaces el cursor se transforma en una mano ¿de acuerdo? entonces hemos descargado el fichero hemos visto como se descomprimía ¿de acuerdo? hemos visto que se descomprimía pues accedemos a la carpeta descargas que habíamos creado a videotutoriales y pulsando con el botón derecho del ratón al presionar sobre extraer aquí ha extraído el contenido del fichero comprimido a la carpeta y una vez descomprimido ya podemos ejecutarlo ¿de acuerdo? ya podemos hacer uso de él y obtener bueno acceder a la información que hay dentro del fichero ¿de acuerdo? bueno espero que un poquito os haya servido este videotutorial para ir afianzando sobre el sistema operativo y a medida que vaya realizando más videotutoriales iremos realizando más tareas diversas ¿vale? hasta que llegara un punto en que trataremos temas específicos sobre el WinRAR veremos cosas más complejas como sobre el sistema como la de fragmentación ¿qué es? ¿por qué debemos hacerla? las copias de seguridad ¿cómo funcionan? ¿cómo las programamos? ¿dónde está el programador de copias de seguridad? ¿vale? ¿cómo podemos sacar partido del programador de tareas? ¿eh? y ¿cómo podremos alterar la configuración del sistema ya un poquito más técnicamente? pero esto pasarán varios meses y serán varios artículos varias decenas incluso un par de de cientos de artículos los que tendrán que ir delante de estas tareas más complejas ¿vale? con esta página lo he dicho muchas veces lo que pretendo es iniciar a todo usuario inexperto al manejo del PC ¿de acuerdo? así que si eres un usuario inexperto te puedo asegurar que esta página te va a ayudar a mantener el control de tu sistema y a poder sacar el máximo partido de él ¿eh? sin tener que recurrir a clases de informática etcétera ¿vale? a través de esta página podría realizar tantas consultas como deseéis etcétera contemplo la idea de más adelante incluir sobre la la página un foro o crear un foro independiente ¿vale? para que podáis ahí plantear vuestras dudas etcétera ¿vale? en aprendeinformática punto com vemos aquí tenemos un foro en el que la gente entra plantea sus dudas ¿de acuerdo? podemos acceder por ejemplo a Windows Server 2003 veremos que aquí son varias las dudas que se plantean ¿eh? la gente plantea sus dudas y yo pues trato de resolver las dudas que tiene todo el mundo ¿vale? como vemos aquí pues JLG hace una pregunta yo le contesto ¿vale? hay un seguimiento bastante extenso de las dudas de la gente ¿de acuerdo? bueno espero que que toda esta información os ayude a controlar vuestro sistema de sacar el máximo provecho de él y espero por supuesto que conforme van pasando los días pues que nos vayáis visitando que vayáis mirando los nuevos contenidos etcétera ¿vale? muchas gracias por descargar este videotutorial muchas gracias por leer el artículo y muchas gracias por confiar en aprendeinformática .s3v-i.net como una web de recursos sobre informática para iniciados para poder basaros en ella y en sus contenidos a la hora de aprender informática para la casa muchas gracias y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto Gracias.